¿Qué es el Código Amable? El Código Amable es un proyecto que lo que está pensado es fundamentalmente mejorar el trato y mejorar la comunicación con los ciudadanos. Lo que más nos ha llamado la atención es que de las distintas encuestas que hemos hecho y de las distintas valoraciones, hemos visto que hay un porcentaje muy alto de pacientes que nos dicen que salen de una consulta o salen después de un acto médico sin entender muy bien lo que le hemos comunicado. Lo cual evidentemente dentro de un volumen tan grande de actividad como tenemos en un servicio de salud es algo que tenemos que ver porque es muy importante que si queremos que el paciente se implique en el autocuidado tenga claro lo que le estamos también comunicando. La fundamental ventaja que tiene el proyecto es que lo que nos permite es identificar en varios ámbitos que son los que evaluamos, pues la señalización, la información, la comunicación, el trato, en fin, los distintos nueve apartados en los que agrupamos nuestra información, nos permite identificar en qué campos son donde tendríamos que mejorar en la percepción del paciente pues nuestra actuación. Bueno, este es un proyecto que surgió dentro de unos proyectos de innovación que desarrollamos en el Servicio Gallego de Salud dentro del marco del Hospital 2050 y Nova Saúde y una serie de profesionales del Hospital de Santiago de Compostela pues trataron de buscar cuál era un sistema a través del que se pudiera acreditar que efectivamente esas mejoras en el trato y en la atención al paciente podían estar reflejadas. La mayor fortaleza del proyecto es que trata de incidir en un elemento que para nosotros es esencial que es en la percepción del trato del paciente y también objetivarla estableciendo un sistema regulado de evaluación que permite que realmente tengamos algo objetivo en la valoración de cómo estamos actuando. Gracias por ver el video.